La panadería Y sin que yo te lo pida Pero mire, todos, todos ¡Hijo mío! ¡La familia! Marco, ¿todo bien? Sí, mamá Creo Oh, oh Pero Marcos, ¿pero qué has hecho? Te he traído toda la familia ¿Qué tú has dicho? La Liga Genui La prueba de que la verdadera victoria se encuentra en la conexión entre personas Aquí, la rivalidad se transforma en compañerismo y la competencia se convierte en un vínculo que representa lo que somos ¡La familia! ¡Claro! 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 ¡Claro!